Profesora, la respuesta es 4, porque 2 más 2 es 4, ¿verdad, Espartor? Sí, así es, monita. 2 más 2, 4. 3 más 3, 6. 4 más 4, 8. No, pero ya no te estaba pidiendo todas las respuestas de esa suma, solamente le dije a la profesora. Y que te pones a dramatizar, profesora. Espartor, es así no dramático. Sí, como siempre, es así no dramático. ¿Sabes qué era dramático? Mi ex esposo, pero el número 10. Ese de aquí, ese siempre era muy dramático, me decía. Ay, soy un dramático, te voy a hacer drama por todo. Y yo me cansé, me cansé, quería terminarla, pero al final me terminó él, porque se encontró otra mujer al siguiente día. Miren cómo es mi vida, yo soy muy triste. Profesora. ¿Tú le preguntaste? No, pero siempre nos cuenta cosas de su relación, se ha tenido como mis esposos. Y era el 10, profesora, mira. Profesora, ¿cuántas esposas ha tenido? Pues a ver, déjame contar, había uno ahí, uno, 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 120. ¿Qué? ¿120? ¿Por qué te dio tantos impulsos? Bueno, porque, a ver, uno que me aburría, otro que me decía de infierno, otro que la verdad era muy dramático, otros que me caían mal, otro, uno, había uno que se tiró un pedo en la cara, en mi cara. Me enojé y le terminé, me divorcié de él por el pedo. Profesora, ¿pero usted qué estaba haciendo para que se le tiraron un pedo en la cara? Pues yo estaba viendo televisión y de la nada, dice, te voy a hacer una broma, y yo, qué broma, y pa, se le dio un pedo. Morita, le acercaron la cola a la cara. Te tiraron un pedo en la cara. Así es. Si a ti te tiraron un pedo en la cara, ¿tú terminarías con esa persona? No, porque son pedos de amor. ¡Ay, no, qué asco, qué asco! Profesora, por cierto, este, ya está a punto de terminar la clase, ¿nos va a dar alguna tarea o algo para hacer? ¿Es cierto? Ah, sí, sí, les dejo... Mira, tengo un proyecto pendiente, así que les digo eso, que sigan terminando el proyecto, ¿ok? Ya pueden largarse de mi clase. Ok, profesora. Un gusto, vamos, vamos, antes de que se cambie de opinión. Adiós, profesora. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Muévete, me parto! ¡Pero, no puedo moverme! Aquí está, listo. Ay, parto, es siempre tan tonto, ¿por qué eres tan tonto? Morita, ¿por qué así me quieres tú? No, ¿quién te mintió que yo te quedo así de tonto? Muévete. ¿Mora, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay algo acá afuera? ¿Qué es eso? A ver, hay que saludar. ¡Ay, pero me están mintiendo! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, señor? ¡Pero pégale, 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 pégale! ¡Pégale, molita! ¡Pégale, mátalo! ¡Pá, pá, pá! ¡Morita! Oye, no me dejaste ni siquiera pegarle con mi espada. ¿Quieres tener otro malo? No, pero tenía mi superespada. ¿Ese es más grande que tú? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se te traba qué? Que esa espada es más grande que tú. Pues sí, está muy buena. Le encontré en un cofre secreto. Pero no hubo acción, la verdad. Hubiese querido tener más acción. ¿Cómo te explico? Estaba preparada para la acción. ¡Pá, pá! Tú me dijiste que lo maté y yo, pa, 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 lo maté. No, muchas gracias por tanto apoyo y por tanta protección de tu parte. No, no te preocupes. Ya, dije a ti, ya, más tonto. Bueno, ya sabes que ya que terminamos la clase y no hubo peleas, o sea, solo peleas tú. Me voy a casa, ¿ok? Bueno, yo también voy a casa, amorita. Ok, güey. Mira, te regalo hasta mi espada que ya no me sirve. ¿Para qué la uses tú? Porque solo tú peleas con los malos. Adiós, amor. ¡No, chao! Ay, ese es fuerte tan fuerte como siempre. Pero desde que tiene músculos está así. Siempre quiere enfrentarse a todos los malos él solito. Pero bueno, bueno, chicos, vamos a casita, avanzamos las cosas que tenemos que hacer y vamos a descansar un ratito. Bueno, esto lo miro por aquí, esto lo dejo por aquí. Ay, yo creo que ya quedó y está bien ordenado mis estantes de los libros. Sí, yo creo que sí está bien así. Bueno, chicos, me acabo de despertar hace un rato. Me puse a hacer unas cositas y así. Y ahorita voy a ir a ver a Espartor. ¿Por qué no me contesta el teléfono otra vez? Yo no sé por qué este chico tiene teléfonos y literalmente nunca me está contestando los teléfonos. Mira, me paso por aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué vamos a pasar por la puerta si podemos pasar por el costado? ¡Espartor! ¿Dónde estás? Ay, su puerta está. ¿Por qué siempre deja la puerta abierta? Un día va a venir un ladrón y se va a quedar ahí. Mira, otra puerta abierta. ¿Qué está pasando con este chico? ¡Espartor! ¡Espartor! ¿No contesta? No estaré en casa. Otra vez. Ay, no, ya sé dónde va a estar. Ya sé dónde me lo voy a encontrar. Es que ya me imagino... ¡Ay, no salté! Ya me imagino dónde me lo voy a encontrar. Es que ya me imagino dónde me lo voy a encontrar. Voy a ir por aquí. Voy a ir por mi puerta. Vamos a ver si es cierto lo que digo. ¿De dónde me lo voy a encontrar? Porque me imagino que va a estar aquí. A ver, vamos a ver. ¡Espartor! ¡Hola, señor Spiderman! ¿Qué no es Spiderman? ¡Espartor! ¡Uno, dos, uno, 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 dos! ¡Hola, morita! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno! Oye, Espartor. ¿Qué pasó, morita? Yo sé que eres un vampiro y todavía no encontramos la solución para volverte humano, ¿no? Pero tus músculos se transforman un poquito en dos colores distintos, entre humano y vampiro. Morita, entre más fuerte sea yo, nadie podrá derrotarme y con los poderes de vampiro, yo seré más poderoso. ¡Ah! Uy, está lloviendo. Sí, pero, pero aparte de eso, tú, o sea, ahorita porque estás haciendo ejercicio, te crees poderoso, pero literalmente has pasado todo el mes diciendo de que no quieres ser vampiro, de que te has estado ocultando, de que no te gusta hacerlo y que quieres encontrar una solución. Pero ahorita estás haciendo ejercicio y ya quieres, ¿no? Decir que eres súper fuerte y así. ¡Decidete! Es que, es que he probado la súper fuerza, morita, y tengo que seguir haciendo ejercicio. Así que, ¡uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno! Bueno, al menos, al menos ya has ido a clases. ¿Y cuánto tiempo llevas ahorita acá en el gimnasio? Morita, pues, sí, es cierto, he estado yendo a clases. He estado haciéndolo moderado. Llevo una hora y media acá. ¡Ah! Entonces ya hemos, ponemos bien, esto es un tiempo estable, yo creo que sí, todo bien. Pero, pues, yo te iba a decir que como ya tienes un ratito aquí en el gimnasio, haciendo todos tus pesas y todo eso, sacando músculo de vampiros, así, super fuerte y así, te iba a preguntar si es que querías venir a ver una película conmigo. ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¿Por qué me estás ignorando, tonto? ¿Tú quieres que te saque la garra? ¿Tú quieres que te saque mi garrita y te... Morita, eso no es una garra, eso es un cuchillo, morita. Es un cuchillo, garra. Mira, literalmente... Morita, yo no boté la espada. ¡Ey, esa es mi espada! Está muy bonita mi espada. Pero bueno, no me dejaron pegarle a los monstruos. ¡Ey, bueno! Mira, una condición, yo acepto ir a ver la película si tú no me vuelves a decir nada. Nada. ¡Ja! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Ay, broma, tonto! ¿Vienes a ver la película o no? Vamos, pues, vamos. ¿Qué película vamos a ver? Oye, pero métete aquí, vístete, ¿no? ¿O te vas a ir a ir a ir a ir? ¡No, quiero irme así, quiero irme así, vámonos! Bueno, bueno, como que últimamente te está gustando montar un poquito los pectorales, ¿sabes? Sí, 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 es que, ¿sabes? No sé, quiero sentirme libre. Ya, eso es un poquito gustoso de los músculos que acabas de sacar hace poco, increíble. Claro, tengo que gustarme a mí mismo, Morita. ¿Qué película vamos a ver? Pero ciérrame la puerta. ¡Ciérrala tú! Pero ciérrame la... ¡Ya! ¡Basta! ¡Espanto! Bueno, vamos entonces a ver la película. Pero... ¡Espanto! ¡Pero ciérrala! ¡Cállate esa alarma, Morita! Tú que la presionas, déjala encima, ya está, vente, vamos, vente. Listo, vamos, Morita. Vamos aquí, a ver, ¿qué película vamos a ver? Quiero ver... ¿Cuál? ¡Barni y sus amigos! ¡Esa no es una película! ¡Es una serie de niños chiquitos! ¡Somos niños chiquitos, Morita! ¿Tú cuántos años tienes? ¡30? A ver, déjame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 12, 11, 12. ¡Ya! ¡Siéntate! Bueno, ya me senté A ver Bueno, ya voy a poner yo la película Esta es la que salga, una a la suerte Ya está, ahí, listo Vamos a ver la película ¡Qué bonito! Sí, Morita, está muy bonita la película Sí, la verdad Que sí, está muy bonita ¿Sabes? Como tus nuevos ¿Por qué volteas? ¿Qué? ¡Qué miedo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, Morita? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué? ¿O qué vas a hacer? ¿Por qué volteas así todo el leto a verme? ¿No puedo volver a verte, Morita? Sí, puedes, pero... ¡Pero explícate! ¡Me acabas de dar un beso! ¡Me acabas de dar un beso! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Cierra la puerta! ¡Deja tu like y suscríbete! ¡Me acabas de dar un beso! ¡Y esparto el vampiro musculoso! ¿Saben que eso no pasa casi nunca? ¡Se han dado cuenta de lo suerte que tengo yo! Así que digan su like y suscríbase Para más videos como este y ver qué rayos le está pasando hoy día ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!